¡Sí! ¡Ganamos, perras! ¡Ganamos! ¡Mish Connor es el alcalde! ¡Van a venirse algunos cambios! ¡Sí! ¡Ey! ¡Qué pedo matos! ¿Cómo están? Pero que estén súper chingón. Bienvenidos a Saw Parrot de Guardia en peligro. Él ganó, maldita Saw. ¡No! ¿What? Ya estoy aquí, entonces ya puedo... Es que no tengo el... Los... 780... A ver... Toda la oficina del alcalde está bloqueada. Aparece una fortaleza. ¿Cómo puede hacer eso, Carmen? Puede hacer lo que quiera. Es el alcalde. ¡Miren! ¡En la ventana! ¡Jódense, hijos de puta! Voy a probar tantas leyes que les va a quedar el culo como una autopista. ¡Ay, no! Ya está. Perdimos. Pero, ¿no podemos perder? ¡Acéptalo, Cae! Gracias al nuevo, Carmen es el alcalde. Y no hay nadie que pueda ayudarnos. Nuevo, nuevo. Responde. ¿Quién es ese? Estoy seguro de que es Morgan Freeman. ¡Nuevo! Ha ocurrido una clase de anomalía temporal. Presumo que vino de tu culo. Ven a la tienda de tacos. Tenemos que arreglar esto. ¡Lo escucharon! ¡Amigos de la libertad! Diríganse Freeman's Tacos ahora. Eh, ¿se puede seguir por debajo del puro? Ah, ok. O sea que si me van a meter más al chorizo, me van a ir de pedo, hombre. Yo pensé que no se podía activar la misión o algo así. Ay, no sabía. ¿Por qué no me dijiste, eh? ¡Oh! ¡Estúpida! ¡Ay, ya basta! ¡Estúpida! No me dijeron nadie. Mel Tazado. Y suelta el nivel. Aunque si se podía, chingar la cola. Porque bueno, así me iban a meter bien duro por Detroit. ¿Qué? ¿Nos divertimos, bombón? ¡Descúbrelo! No. Eres una pasita. Y Mel. No quiero estar contigo. No. Es una trampa. ¿Verdad? ¡Ah! Que tú no estabas por ahí. Bueno. ¡Ay, no manches! ¿Cómo vamos a salvarle a este mundo de Mitchell Connor? O Carmen, no sé. ¡Bien! ¡El nuevo está aquí! ¿Cómo chingados llegan tan rápido? Eh, bueno. Morgan Freeman dice que nos puede ayudar a detener a Carmen. ¿Cómo lo detenemos? Ya fue elegido como alcalde. Es culpa del nuevo. Nos adelantó una semana con un pedo. Nuevo. De algún modo, tus pedos aceleraron el tiempo. Tenemos que encontrar la forma de volver a detener a Mitchell Connor antes de que ascienda al poder. Este es el quesarrito chipotle Nacho Man Supremo de Siete Capas. La última vez que alguien lo probó, el pedo que se tiraron fue tan grande que creó un agujero negro que hizo posible viajar en el tiempo. Debo advertirte, amigo. Una vez que comas el quesarrito chipotle Nacho Man Supremo de Siete Capas, no hay vuelta atrás. Asegúrate de tener todo lo que necesitas antes de comerlo. ¿Entiendes? ¿Ya estás listo para comer el quesarrito chipotle Nacho Man Supremo de Siete Capas? ¡Dámelo! Ahora debes pedorearte para viajar al pasado antes de que Mitch Connor sea electo alcalde. Puedes hacerlo. Solo tienes que creer en ti. Yo creo en mis pedos que huelan a flores, hijos de puta, aunque digan lo contrario, así que... ¿O sale duro? ¡Oh, bien! ¡Aguas, aguas! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ojalá no me cague! ¡Va, va, 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 va! ¡Ay, carajo! Nuevo Creo que no está funcionando ¿Estás creyendo en ti mismo? ¡Oh, no! ¡No creíste en ti! ¡No creíste en ti! ¿Qué pasa? No estoy muy callado, güey ¿Qué pasó? ¡Estás solo ahí! ¡Vamos a ganar las quesadillas! ¡No se puede, maldita sea! ¿Puedo pasar por ahí? ¡Ah, güey! ¡Las quesadillas son mías! ¿Dónde están? No, no están... Bueno, vámonos ¡Feliz Navidad! ¡Felicidades! ¡Sí! ¡Es Navidad otra vez! ¡Vamos a emborracharnos! ¿Qué carajo? Es demasiado tarde El Nuevo nos envió al futuro Donde Carmen ya es alcalde Tenemos que volver, Nuevo Antes de que todo esto pasara ¡No funciona! Creo que el Nuevo se fracturó el ano ¿Ano fracturado? ¡Eso es ridículo! Tulche tiene razón Tenemos que llevarlo al doctor rápido ¡Cuidado nuevo! South Park es un lugar muy escalofriante en Navidad ¡Hola, chicos! ¡Feliz Navidad! ¡Estoy tan borracho! Parece que hace un año ¡Vinimos festejando Navidad! ¡Qué mierda les ponen a estas bebidas! ¡Señor Maki! ¡Ay, qué son las bebidas! ¡Tiene que parar! ¡Ah, pero es Navidad! ¡Qué tiene de mar un poco! ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Son ellos! ¡Ah, no mal! ¡No tengan miedo! ¡Solo estamos aquí para celebrar la llegada de nuestro señor y salvador! ¡Ah, no! ¡De feliz Navidad a todo el mundo! ¡Miren! ¡Es el justiciero que el alcalde me ciego! ¡Si lo matamos, ganaremos un premio! ¡Sí, sí! Creaturas de... Estas... Por primera vez los he visto en... En un episodio donde están los... Dibujos... En... En... ¿Cómo se llama? Imagin... Landia, algo así. Donde están todos los... Los dibujos ahí... Y los dibujos malos... Y algo así. Ahí los vi... Cuando los viven en los lados de los dibujos malos... Yo, ¿qué? ¿Qué chingados hacen estos... Adorables aquí? Y después... Ah, ok. Ya vi por qué. Cometes un gran error al meterte con nosotros. Mi regalo de Navidad para ti. ¡Ah! ¡Ah! ¡No, mami! ¡Wow, Benadín! ¡Los agostizaste! ¡Gracias a mi...! ¡Uh-huh! ¡Alabados a Satanás! ¡Qué mamadas son ustedes! ¡Eso nos hizo entrar en calor! ¡Ay, sorry! ¡Tu magia negra es... ¡La mierda! Aunque me arde el halo... ¡Tú no vas a ir! ¡Y vas a atacar! ¡Estas criaturas son invencibles! ¡Nos matarán! ¡Es al fin! ¡Ah, pero! ¡Es Navidad! ¡Sé quien puede ayudarnos! ¡Hay que orar a Cristo! ¿Jesús? ¡Sí, claro! ¡Nuevo! ¡Debes tener fe en Cristo! ¿Entiendes? ¡Ora a Jesús nuevo! ¡Es nuestra única esperanza! ¡Es nuestra única esperanza! ¡Presa! ¡What? ¡Oh! ¡Parejo el Espíritu Santo! ¡Amén! ¡No es suficiente, nuevo! ¡Debes orar más a Cristo! ¡Implorale que te salve! ¡Ah! ¡No me la estoy jalando! ¡Ten fe en Jesús! ¡Estoy haciendo esto! ¡Oh, no! ¡Ora a Cristo! ¡O todos moriremos! ¡Ah! ¡Jesús! ¡El huevo lo logró! ¡Alguien viene! ¿Qué? ¿Santa Claus? Bueno ya, ¿quién diablos hizo que Santa bajara del cielo? ¡Mi reno murió! ¡Oh, oh, oh! ¡Pía! ¡Santa! ¡Y Jesús! ¡Oigan, miren! ¡Es Santa Claus! ¡Santa Claus, sí! ¡Wow! ¡No podemos comernos su carne! ¡Viva Satanás! ¡Ah! ¡Ustedes otra vez! ¡Criaturas de mierda! ¡Santa les va a dar una paliza! ¡Por favor que Santa esté de mi lado! ¡Ay caray! ¡No esperábamos que apareciera Santa! ¿Qué vamos a hacer? ¡Tenemos un problemita, conejín! ¡No te pongas triste, Ozzy! ¡Qué va! ¡Quizás me ofrezca el sacrificio! ¡Viva! ¡Santa montará tu culo! ¡Uh! ¡Soy Santa Claus! ¡Me regaló para ti, puta! ¡Soy como Santa! ¡Los observo mientras duermen! ¡Ay, no me... ¡Oh! ¡Más duro, maestro! ¡Golpéame más duro! ¡Ay, no más! ¡Aquí viene, mapachi! ¡Ay, golpeame más duro, dice! ¡Ahora me ves! ¡Uh! ¡Cielos! ¡Ese humano desapareció! ¡Un gusto trabajar contigo, nuevo! ¡El conejo ahí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Acelera su viaje al más allá! ¡Hijo del diablo, güey! ¡Ala! ¡El juego invernal! ¡Ah! ¡Nada mejor que el fuego invernal! ¡Ah, no! ¿Quién quiere garrapatas? ¡Ah! ¡Yo no! ¡A llegar a sumar, pinche bambito! ¡Sea lo que sea que hayas hecho nuevo, gran! ¡Si matar niños está mal, entonces no quiero cortarme bien! ¡Ah, ya! ¡Ya! ¡Genial! ¡No te muevas! Foto, eso nunca sucedió, ¿entiendes? ¡Alávenle al señor de las tinieblas! ¡Eh! ¡No pegas a Santa Claus! ¡Qué señal cuando todos trabajemos juntos! ¡Ale estúpido! ¡Ha! ¡Rah! 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 ¡Uf! ¡Misterion! ¡Eres una bestia! Bueno, tú sabes, he estado entrenando. ¿Qué es esto? Eh, vamos a poner una... ¿Qué? ¡Oh, oh, oh! ¡Hia! ¿Son a qué? ¡La muerte y el dolor de espera! ¿No tiene super power Santa Claus? ¡No! Bueno. ¡Oh! ¡La perra! ¡Satanás se va a enterar de ese abuso contra los animalitos! Ya casi se va todo nomás. Nos acercamos a esta morra. ¡Ah! ¡Eh, Gatul! Todo lo que hago, lo hago por ti, Salinas. ¡Cosas del diablo, güey! Estoy lista para detonar unas cuentas de redes sociales. ¡Ahí está! ¡No se metan con la escort! ¡Ya! ¡Sigan a su madre! ¡Ay, no manches! ¡Esta es satanado! ¡Gracias por tu ayuda, Santa! ¡De nada, niño! ¡Pero! ¡¿Qué carajo está pasando?! ¡Discúlpanos! ¡Queríamos regresar en el tiempo! ¡Pero al nuevo se le fracturó el culo! ¡Y estamos intentando llevarlo a la clínica de abortos! ¡Ah, ya veo! ¡Bien, niños! ¡Vayan a que la arreglen en el culo! ¡Santa se encargará de estos malditos borrachos! ¡A la clínica de abortos! ¡A la clínica de abortos! ¡Ah, no! ¡Ojalá no salen fetos nazis! ¡Alas! ¡Tina! ¡Tina! ¡Lo siento! ¡Vamos, vamos, vamos de chinga! ¡No, el reno, Rodolfo! ¡Qué! ¡Bien, atrás, niños! ¡Hoy tenemos muchos abortos! ¡Es Navidad! ¡Hace falta un doctor que revisa el culo de nuestro amigo! ¡Déjame adivinar! ¡Tiene una grieta en el medio! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Tiene que escuchar! ¡Nada de eso debería estar ocurriendo! ¡Hay que detener al alcalde! ¡Nosotros sabemos cómo hacerlo! ¿El alcalde? ¡Ese hijo de puta convirtió al pueblo en un agujero de mierda! ¡Puedemos detenerlo, por favor! ¡Sólo revisen el ano de nuestro amigo! ¡Sí, está fracturado! ¿Puede arreglarlo? ¡Le puse una tablilla y un cabestrillo para quitarle presión al esfínter! ¡Inténtalo nuevo! ¡Llévanos al pasado! ¡Cree en ti, Javi! ¡Estúpido! Ah, perdón, es que no creí en mi mismo, ahora sí ya. ¡Ahí va, eh! ¡Puedes hacer lo nuevo! ¡Te puedes, oráculo! ¡Deja en el tiempo! ¡Mierda! Tomá, dames, güey, ojalá. Imagínense que nos echamos un pedo y, ala, a ver este, ¿qué pasó, güey? Con razón, cuando vas al baño temprano, güey, todos... O sea, va muy rápido, güey. Sí, es cierto, ala, a ver este... Cariño, tus amigos están en la puerta y quieren que salgas a jugar. Deberíamos estar contentos de que hizo amigos tan rápido en el pueblo. Vinimos aquí a escondernos. Más amigos solo traen más problemas. Te estás comportando como un paranoico, ¡ya basta! ¡Déjame en paz! ¡Es la única cosa que me relaja de tu estupidez! Oh, hola, corazón. Ey, no te había visto. Tus amigos están abajo. ¡Oh, ve a jugar! Soy tú, güey. Ponte al día, deten a Mitch McConnell. ¿Qué hice? Parece que estás en una línea de tiempo alterna. Constagran todavía no admite las publicaciones de Multimislin este par... Alá, este, tú sí saben qué pedo, ¿no? Maldita Wendy. Chinga, madre. Los bárbaros intentan tomar el castillo Koopa. Tienes que venir a luchar, mi señor. Es nuestra última esperanza. ¿Quién es ese? Oiga, no vamos a jugar esa porquería de los superhéroes. ¡Vamos, nuevo! Acábalos bien duro, mi rey. ¡Rey, estúpido! No es cierto, es mágica. ¿Esta? No se metan, chicos. Tenemos que detener a Carmen antes de que empiece todo esto. ¿Qué hacen, chicos? Dejamos de jugar a los superhéroes hace cinco días. ¡Sí, largo, idiota! No es un truco, soy yo, Craig. Quita la mierda, yo soy Craig. No tenemos tiempo para esto. A un lado, tenemos que ir tras Carmen. Pues tendrán que acabar con nosotros y derrotar a nuestro rey. ¡Ah, no mames! Derrota al rey. ¡Ah, no! ¡Nuestro rey no los dejará pasar! ¿No lo entiendes? Esto es mucho más que un juego simple. Por eso es que nos dejamos... A ver, atrás. Jugar. ¡Ah! ¡Gracias a Dios! Paso Raudo, corre a la acción. A ver, ponte ahí. Eso fue. ¡Shit! ¡Soy tu cabrón! ¡Seguro que todos los de las salas del chat están animando, escort! ¡Imbécil! ¡Ya los acabaré por ti, rey! ¡Hagan camino, misterio! Cuando intentas razonar contigo mismo, pero aún así la sigues cagando. ¡Ah, maldita sea! ¡Ay, qué cosas, no! ¡Aquí vamos! ¡Yeah! ¡Pelearemos en tu honor, rey! ¡Oh, burgueses! ¡Regrese, rey! El guerrero más fuerte del rey se puede encargar de estos bichos raros. ¡Pero está Clay guerrero! ¡What? ¡Por el rey! ¡Por el rey! ¡Larga vida, rey! Yo me enfrentaré a ti. ¡Te cuide la espalda! ¡Eso es preventivo es el futuro, eso es nuestra tecnología del futuro! ¡Hazla, oráculo! ¡Ahí va, perros! ¡Ahí va, perros! ¡Ahí va, perros! ¡Ahí va, perros! ¡Mosquito, en busca de sangre! A ver, quítate tuyo ¡Core, corre! ¿Qué se me están acabando las baterías? ¡Tenemos que derrotarlos pronto! Vamos a poner una torreta ¡Eh! ¡Eso hará desajusticia a uno mismo! ¡No manches! ¡De segunda! ¡Está bien curado! ¡Vamos nuevo! ¡Ahí lo voy a matar! ¡Esto es un trabajo para el astuto pícaro del rey! No vas a durar mucho peleando contra todos nosotros, yo del pasado No sería tan idiota, estúpida Craig Bonsi no Jutsu ¿Es en serio? ¡Qué patético! Supongo que debo enfrentarme a este idiota Verdad, Craig ladrón ¡Así se ve Craig! Contra Craig ladrón ¡Está sentido Craig! Bien, terminaré tocando el violín Mi turno ¡Jajajaja! ¡Qué ya ya ya! ¡Oye, déjale paz! ¡Tranquilo, Tic! Oye, ¿sabes? La vara de la verdad no es más que un estúpido palito no es cierto, es magica estás enojado porque es verdad a ver vean esto, vean esto todo el mundo está aquí, por dos hay demasiados nosotros es lo más que he visto ¡súpralo, relámpagos! ¿vas a terminar eso? oye, bájale un poco ¿de dónde sacas tanta energía? y al final de todo nos convencieron de jugar a los superhéroes, ¿eh? sí, miren lo que nos metimos entendido aquí voy a la madre, ¿qué le pasa a ese güey? ¿yo lo hice? ahí está, ahora se llama superhéroe, adiós a tu crack ladrón ahí me confundo ¡mierda! luchaste con valentía, pícaro ¡te vengaré! guardias de la corte siniestra ¡ayúdenme a derrotar a estos idiotas! ¡Rar, por el rey! ¡sí, por el rey! eres un enemigo formidable pero te derrotaré incluso con tus guardias no es rival para nosotros ¡guau! Kai del pasado tiene un traje muy genial ¿qué pasó? ¡oye! derrota a Kai elfo judío ¡cuentro contigo, Astacio! ¡arre! ¡sabres! ¡ya! brito por eso ¡sabres, sabres, sabres! ¡apárense! si vencemos a los nosotros del pasado ¿cambiamos el futuro? tal vez nos vamos a otra línea temporal ¿podemos estabilizar un cañón y seguir el plan? ¡ya! ¿quién sabe? ¡no sé! ¡au! tú eres listo para lanzar la segunda tanda de láseres si es necesario ¡sin piedad! ¡ya! ¡qué melodramático eres! poseo mucho patetismo deberías hacerte ver eso ¿le está? ¡aquí viene un shock! ¡bye, Kai del pasado! chicos, te desconsigue se me va a patear culos ¡ay! lo siento, mi rey te fallé ¡oh, sí! no te preocupes yo me encargo lucharemos a tu lado, mi señor ¡ah, ey! ¡eh! regresamos esa trampa arrodíllate ante el rey nuevo del futuro derrota al rey ¡ah! a mí mismo es un estúpido tú ¡vamos, rey, vamos! ¡hazlo, oráculo! ¡ah! es lo estúpido de este creo que me va a atacar no sale de mis pedos turno ¡es tu turno nuevo! ¡es tu turno nuevo! ¡son! ¡ow! ¡oh! ¡qué mal oráculo! ¿es ese es tu disfraz, Super Craig? vete a la mierda, idiota tú también lo hiciste ¡ay! ¡que mongo! ¡ay! ¿qué les pasó, eh? ¡qué hay! ¿estás bien, misterión? tu flash mob está solo a un tweet a distancia a ver pensé esto creo que el mío es más poderoso verdad tenemos que proteger al rey el super power estos son jeterías atacar a mí es de fotos es que me pegas puso alguien está muy mareado en este momento y por primera vez no soy yo deje en paz en nuestro amigo malhechor todos sigan así por no clave y ha puesto prepárate para llegar a tu final Solo se pondrá peor ¿Perdón no me cae? Soy más curandero que con Bakin de muchachos Aunque pueda ser ambas Microagresión ¡A él! ¿Qué? ¡Ah! ¡Tú peo padre! ¡Ese no se coge! ¡Dale! ¡Dale! ¡Me odio! ¡Orícula se la pateando culos! ¡Huevos! Tú sí sabes ¿Qué? ¿Qué no hacer, eh? ¡Han derrotado al rey! ¡Atrás! ¡Oh, carajo! ¡El rey ha sido derrotado! ¡Mierda! ¡Me voy de aquí! ¡Wow! ¡Hamburguesa! Elika elfica ¡Ah, wow! ¡Ah! ¡Sube a todo nivel! ¡Alto! ¡No pueden cruzar por aquí! ¡Todo esto es lava! ¡No hay tiempo para esta mierda! ¡Ay, Dios! ¿Cómo hizo eso? ¿Estás bromeando? ¡Es como si las reglas no importaron! ¡Oh, Dios! ¿Vieron eso? ¡Ah, hola, niños! Creo que Eric está en su habitación ¡Chicos! ¡Acaba de viajar en el tiempo para encontrarlo! ¡Se perdió un gato! ¡Hay una gran recompensa! ¡Esperen! ¿Ya están jugando los superhéroes? ¡Sabemos qué tramos, culo gordo! ¡Misterion! ¡Pero si tú estás con los amigos de la libertad! ¡Todos somos amigos de la libertad! ¡Venimos del futuro, gordo estúpido! ¡No, yo vengo del futuro! ¡Volví a los tiempos de la vara de la verdad para buscarlos! ¡Ya no vamos a jugar! ¡Sabemos todo! ¡Muéstranos la mano izquierda! ¿La mano izquierda para qué? ¡Muéstranos la mano izquierda, carajo! Hola, amigos de la libertad Viajar en el tiempo ¿Verdad que es una mierda? ¡Connor! ¿Qué mierda haces aquí? Planeaba usar al nuevo para conseguir lo que siempre quise Pero parece que unos buenitos viajaron en el tiempo para detenerlo ¡Carmen! ¡Te juro por Dios que si no paras! ¡Pero está bien! Porque todavía sé algo que ustedes no ¿Qué es eso? ¿Cómo hacer que alguien se tire un pedo tremendo al golpearlo en el plexo solar? ¡Ya! ¡Connor no! ¡No, no, no, no! ¡Volver en el tiempo! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡El túnel del tiempo está débilita! ¡No, no está débil, está muy bien! ¡Bien, bien! ¿Qué pasó? A ver ¡Ay, no mames! ¡Mejor no lo hago! ¡Puta madre! Alita, o sea, desde el principio estaba con... Alá, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos, Connor? Llegamos al tiempo en el que nació un superhéroe ¿Reconoces este lugar nuevo? Un pequeño niño despierto en la noche, sin poder dormir ¿Por qué nos trajiste aquí? ¿No lo ves? Esta es la noche nueva Esa fue esta noche en la que tu papá recogió a tu mamá Caminaste al espejo ¡No le hagas esto! ¿Es que acaso no lo ves, Kun? Esto es lo que siempre quiso Arreglarlo Oíste a tu mamá pedir auxilio Así que saliste de tu cuarto ¡No vayas, nuevo! ¡No puedes cambiar el pasado! ¡Claro que puedes! ¡Ve a ver! ¡Ja! ¿Lo ves, Connor? No quiere vivir en el pasado Al final Irá ¡Vamos, ve! Bueno Estúpido gordo ¡Sí! ¿Lo ves ahora, nuevo? Te he dado una oportunidad ¿Qué harás, nuevo? ¿Lucharás contra los malos? ¿O contra tu yo del pasado? Para que nunca tengas que presenciar lo que hay detrás de la puerta del cuarto de tus padres ¿Los malos? Oye, no somos más que meros seguidores ¿Qué? Eres el pequeño que tiene miles de millones de seguidores, ¿no? Pensábamos que... Bueno, pensábamos que si nos agregabas quizás Podríamos tener amigos Porque no tenemos seguidores, la verdad ¿Podrías agregarnos, por favor? ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya! ¡El momento! ¡Nuestro momento! ¡¿Qué está pasando?! Ok, carita feliz ¡Oh, cielos! ¡Me siento! ¡Wow! ¡Woohoo! ¡Muy bien! ¡Lo logramos! ¡Estoy tan feliz! ¿Estoy tan feliz? ¡Oh, pobrecita! Ah, hola, cariño ¿Todo bien? Vuelve a la cama, cariño Papi y yo estamos ocupados ¡Lo lograste! ¡Detuviste a tu papá! ¡Salvaste a tu mamá nuevo! ¡Ja, ja! ¡Exacto! Y ahora no hay nadie que me detenga ¡Me voy otro tiempo, tiempo, tiempo! ¡Connor, no! ¿Quién diablos son ustedes? ¡Soy el Kun! ¡Este es su hijo del futuro! ¿Nuestro hijo del futuro? ¡Oh, vaya! Sabía que algo así pasaría Nuestro hijo sabe que estuvimos mintiendo Y ahora quiere respuestas Tienes razón, cariño No hemos sido tan honestos Pero solo porque tratábamos de protegerte La verdad es que Tu mamá y yo poseemos ciertas habilidades Poderes que Los humanos normales no tienen Lo descubrí cuando era joven Un día creé un perfil de Facebook Y ya a las pocas horas Ya tenía 3 millones de seguidores Mis poderes son parecidos Excepto que solo parecen funcionar con Instagram Conseguí 4 millones de seguidores Tan pronto como publiqué mi primera foto Pero claro, esa clase de poderes No pasan desapercibidos Poco tiempo después El gobierno nos secuestró a tu madre y a mí Nos tuvieron en un lugar Donde unos científicos pasaron meses Haciendo experimentos con nosotros Tratando de descubrir Cómo podíamos tener tantos seguidores tan rápido Ahí fue donde tu papá y yo Nos conocimos y nos enamoramos Dentro de un laboratorio gubernamental frío y húmedo Sí En el día hacían experimentos Y en la noche Nosotros hacíamos el amor Mis poderes y los de tu mamá se combinaron Así que conseguiste Más de 10 millones de seguidores Tan pronto naciste Y para cuando cortaron el cordón umbilical Ya tenías más poder que todas las Kardashians juntas Por eso tuvimos que escapar Porque sabíamos que el gobierno te usaría para cosas horribles y espantosas Y hemos estado huyendo desde entonces Yendo de ciudad en ciudad Tratando siempre de estar un paso adelante Pero a donde sea que vamos Parece que no puedes dejar de Conseguir seguidores Hay ocasiones en las que incluso irrumpen en nuestro hogar Y usan el baño solo para estar cerca de ti Por eso hemos estado poniendo una medicina especial en tus comidas, cielito Para tratar de contener tus poderes Pero no sirvió de nada Los efectos secundarios de la medicina te proporcionaron unos pedos muy poderosos Y muy apestosos Lo sentimos, cariño Dios Qué alivio se siente por fin haber dicho la verdad Me siento igual Creo que no necesito seguir bebiendo Y yo no necesito brownies con hierba para huir de mis problemas Oh, cariño Presiento que ahora nuestro futuro va a ser totalmente diferente Creo en nosotros ¡Ay, Dios, qué asco! ¿Y tú? Ahora, ¿qué sabes la verdad? ¿Crees que también podrás creer en ti? Ah, con razón En el otro juego era Facebook Y ahora ese es Instagram Ah, ok Ya tiene Todo ya tiene sentido Ahora sí ya puedo creer en mí misma Como dice Parrapa, The Rapper Tienes que, tienes que creer Sí Mira, nuevo Volvimos al centro de South Park Pero, ¿dónde está todo el mundo? Y más importante ¿Y qué periodo temporal caímos? Muy bien Comencemos de una vez Mira, oráculo Hoy es un gran día para South Park Este pueblo fue una mierda durante mucho tiempo Pero ahora Mitch Conner será investigado como alcalde Es un honor presentarles hoy a Mitch Conner Un tipo con las bolas bien grandes Para hacer bien las cosas, carajo Lo lograste, oráculo Es el día de la posesión Todavía podemos impedir que Conner sea el alcalde ¡Hagámoslo! ¡Por aquí! Detén la toma de posesión, Mitch Conner Ok Ok, detén ese güey Vas a tocar, man, hijo de pot Vamos, todavía podemos detener a este bastardo ¡Ahí está! ¿Chicos? ¿Están vivos? ¡Ah! ¡Gracias a Dios! Mitch Conner está por ser investido ¡Vamos, hay que detenerlo! No irás a ningún lado, pedazo de mierda ¿Vas a admitir de una vez por todas que fuiste? No estoy con Mitch Conner, chicos ¡Basta! Tú eres Mitch Conner ¡Admítelo, Carmen! ¡Que no soy, Kyle! ¡Admítelo! No, Kyle Yo no controlo a Mitch Conner Tú eres Mitch Conner Siempre has sido Mitch Conner Y será mejor que te detengas de una maldita vez, carajo Entonces, ¿cómo explicas esto, Kyle? ¡Oh! Vaya, vaya La trama se complica No es gracioso, Kyle No soy yo Vete a la mierda ¿Qué pasa, Kun? ¿La situación se te salió de las manos? ¡Kyle, basta ya, mierda! ¿Por qué estás enojado con él? Porque lo está inventando todo, carajo No lo estoy inventando Esa es tu puta mano, cabrón Deja de molestarme ¿Cómo te está molestando, Kun? Porque está intentando enseñarme una lección sobre ser deshonesto ¡Momento! ¿Tú admites que nos estabas engañando antes? Ven, me está molestando para que admite que nos estaba molestando ¡Ja, ja, ja! Esto es todo lo que quería Todos los Kun amigos enfrentados Basta, ¿estás haciendo eso? Quizás sí Lo que significa que Carmen lo estaba haciendo antes ¿Y bien? ¿Lo admites, Carmen? Ven, esta es la prueba Ven lo que está haciendo, ¿verdad? No tengo miedo, mierda Ah, como un pequeño problema de confianza Puede destruir un equipo ¿Y bien, amigos de la libertad? ¿A quién van a atacar? ¿A mí o al Kun? ¡Ja, ja, 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 ja! Derrotame Perdónanos, Kyle Basta ya, Kyle En serio, no es gracioso ¡No! ¡No soy yo! ¿Qué carajo? ¿Qué pasa, Kun? ¿No estás feliz de verme? ¡Vete a la mierda, Kyle! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Au! Este radical giro de acontecimientos logró dejar pasmado incluso a mi cerebro Nueva regla El Kun recibirá todo el daño que me hagan a mí ¿Quién? ¡Ay, carajo! ¿Qué? Los contextos de estado también ¿Pero qué, qué carajo? ¡Mitch! ¡Detente! ¡Esto es cruel! No puedo, Cometa Humano Son las reglas ¡Hijo de puta! ¡Eh! ¿Mi turno? Bueno ¡Ya! ¡Basta de esa farsa, Cometa Humano! ¡No es una farsa! ¡Es Mitch! ¡Tu turno, oráculo! ¿Quién será? ¿El Kun o yo? Bien hecho, amigo de la libertad Creo que quisiste golpear al Kun ¡Ah! ¡Kyle! ¡Esto es muy extraño! Bueno, ¿quién atacas, amigo de la libertad? ¿En verdad no usarás esto, Kyle? ¡No lo haré! ¡Ah! Tiene una contraseña demasiado compleja para el Scott ¡No sabe! ¡Oh! Lo siento, Kyle Pero esto es tu culpa Me atacas y atacas al Kun ¡Deja de hacer trampa, Kyle! ¡Que no soy yo! ¡Es Mitch! ¿Están contentos ahora? ¡Oh, esto va a doler, Kun! ¡Kyle, hijo de puta! ¡Ja, ja, ja! ¡Maldita sea, chicos! ¡Esto no es justo! ¡Así es! Bueno, bueno, bueno Es bueno verte otra vez, Mitch De un universo alternativo ¡Oh, maldita sea! ¿Qué pedo? ¡Mitch, no! ¡Ve esto! ¡Esto es hacia allá! ¡Yo estoy aquí! ¡Ese golpe tampoco cuenta! ¿Con qué puño peleamos? ¡Ah! ¡No sé! ¡Ay! ¿Y ahora qué hacemos? ¡No sé! ¡Sirve! ¡No puedo creerlo! ¡Ah, chicanas sumadas los dos! ¡Tienen que hacer más para acabar conmigo, amigos de la libertad! ¡Apestas! ¡Estaba por este lado! ¿Qué? ¡Hijos de su puta madre! ¡Qué mal es, Mitch! ¡Dios! ¡Qué estúpido me siento al preguntar eso! ¡Apuntando a la señal! ¡Espero que hayas respaldado tus fotos! ¿Crees que puedes venir aquí y hacer tus propias reglas, impostor? ¡Bien! ¡No más desviación de daño! ¿Puedes dejar de hacer estupideces, Kyle? ¡Sólo pon tus manos en el suelo! ¡No pueden derrotar al verdadero Mitch Conner! ¡Qué gracioso! ¡Estaba por decir lo mismo! ¡Bailemos, impostor! ¡Ah, qué puta madre! ¿Te importaría avisarme antes de que vuelvas a hacer eso? ¡Tengo un buen presentimiento sobre esto, chicos! ¡Oye! ¡No sé! ¡No estaba listo cuando me atacaste! ¡No recibiré ese daño! ¡Qué! ¡También está sangrando por eso! ¡Eh! ¡A desafiar la física! ¡Ah, qué tramposo! ¡No sé, güey! ¡Hey! ¡Ah! ¡Sin rencores, Kun! ¿Qué va a pasar? ¡Nada! ¡A de bárbaro! ¡Ah! ¡Díganle a todos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que sabía que me amaban! ¡Ja ja! ¡Van a tener que hacer más que eso, amigos de la libertad! Oh, esto es una estupidez. Estoy de acuerdo. La única forma de terminar con esto es derrotarlos a ambos. ¿Y cómo hacemos? ¿Qué? ¿Qué cosa? Espera, espera, espera. El otro tema te dice que no fue trampa, continuemos. Cubran sus ojos, niños. El Kun está por hacer cosas de adultos. ¡Ay! ¡Muéstrate bien fuerte! ¡Tengo cinco barras y una carga completa! ¡Bailemos! ¿Quién ataca más? ¡Sí, sí! ¡Revela los horrores de las redes sociales! ¡Aquí voy! ¡Nel! ¡Maldición, oráculo! ¡Estaba a punto de hacer algo su... ¡Para antes de que te rompas tu puta mano! ¿Eso fue una aplicación oportuna de la fuerza? ¡Uy, los dos! ¡Vamos, Jimmy! ¡Tú puedes! ¡Utiliza esas... Eh... Eh... Lo que sea. ¡Oh! ¡A los dos, güey! ¡A huevo! Y ese en inglés. Por los intestinos del tiempo. ¿Qué es? ¡Oye, basta! ¡Detente, Kyle! ¡Tú detente! ¡Cordoculón! ¡Diles que me estabas jodiendo! ¡Vamos! ¡Van a seguir dándonos una paliza a ambos! ¡Sí, Kyle! Y nos estaba jodiendo. Tenemos que saberlo. Esto se pone cada vez más confuso. Si solo los estaba jodiendo, pues él también. ¡Bien! Quizás lo admita. Voy a admitir que los estaba jodiendo. Pero solo si Kyle lo admite primero. No voy a decir nada hasta que él lo admita. ¡Admítelo primero! Está bien, está bien. Lo admitiremos los dos al mismo tiempo. ¿Sí? A las tres. Los dos diremos... ¡Los estaba jodiendo! ¿De acuerdo? ¡De acuerdo! Bueno, bien. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Los estaba jodiendo! ¡Ja, ja! ¡Te engañé! ¡Ah, idiota! Y por mucho tiempo, nuestro pueblo ha sido liderado por... ¡Una perra! Que jamás hizo algo por detener el crimen. Y ahora Mitch Corner va... Muy bien, muy bien. Basta de charla. Conviértanme en su alcalde de una vez. ¡Es Mitch Corner! ¡Ah, ah! ¡Rápido! ¡Hagan el juramento! Muy bien. Para comenzar con la posesión. Señor Corner, por favor, levante la mano derecha. ¡Juro solemnemente! ¡Juro solemnemente! ¡Paren! ¡Paren! ¡Deténganse! ¡No! ¿Qué pasa? ¡Sólo termine la ceremonia! ¡Todos escuchen! Todo esto es solo un plan para atraer más crimen al pueblo. Y con amigos, tengan más seguidores. Pusieron orina de gato en sus drogas y alcohol para aumentar el crimen. Y así el cul tendría más delincuentes que enfrentar. ¡Todo fue planeado por este idiota! ¿Mitch Corner se monta un mapache gordo? No, que no lo ven. Él lo planeó todo. ¡Adelante, nuevo! ¡Muéstrales la selfie que tomaste! ¡Bien! ¡Ahora mándamela! ¡Yo la subiré al Instagram de Corner para que todos la vean! ¡Subir! ¡Cargando! ¡Oh! ¡Los sacan ese internet, eh! ¡El plan de Mitch Corner! ¡Oye! ¡Está bien lo cierto! ¿Quieres decir que estaba agregando veneno en nuestro vino y cocaína? ¿Por qué? ¡Sí, sí! ¿Por qué? Les diré por qué. Porque el nuevo no es el único que le han cogido a uno de sus padres. A mi papá. Se lo cogieron cuando yo tenía nueve años. ¿Qué? Solo dos personas aquí saben cómo se siente eso. ¡Basta ya con eso! ¡Shh! ¡Quiero escuchar esto! ¡Vengaré a mi padre! Aunque eso signifique que todos tengan que morir. Mitch. Mitch, ya fue suficiente. ¿Mamá? ¿Qué diablos haces aquí? He estado aquí todo el tiempo, hijo. No es tu culpa, Mitch. Es mía. ¿De qué estás hablando? Fui yo, Mitch. Yo fui quien se cogió a tu papá. ¡Oh! ¿Qué? ¿Tú te cogiste a mi papá, mamá? ¿Por qué? Lo hice por nosotros, hijo. Quería un futuro para ti. ¿Todos estos años persiguiendo a la persona que se cogió a mi papá? ¿Y era mi propia madre? Mitch, trata de calmarte. ¡Vete a la mierda, Kun! Eres genial, pero no puedes arreglar esto. ¿Acaso te miró, mamá? ¿Eh? ¿Papá te miró a los ojos cuando te lo cogiste? ¡Mitch, fue hace mucho tiempo! ¡No para mí! ¡Me persigue todos los días! Perdónala, Mitch. Por favor, dígame que no cree en esto. Voy a matarte por lo que hiciste. ¡Mátame entonces, Mitch! ¡Mátame! ¡No quiero vivir! ¡Sí, te mato! ¡Yo te mato! ¡Tú me matas! ¡No, no, yo te mato! ¡Yo! Gracias a Dios que ese tipo no va a ser alcalde. ¡Vamos! ¡Es hora de ir por drogas y alcohol sin agregados al siguiente pueblo! ¡Sí! Nunca aprenden estos pende... Le faltó de... Hoy aprendimos algo. Aprendimos que tu mamá es vieja mamá puta y... Y la mamá de Carmen... Acuérdense que ella tiene... Pene... Entonces su mamá es su papá y... Y que la que se escogió fue mamá... Bueno, no. Fue la temporada 2 esa, ¿no? Donde descubren quién es el... El papá de Carmen. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Eres el conejo de las cosquillas. No, tú eres el conejo de cosquillas. Oh, hola, pequeño. ¿Estabas jugando con tus amigos, cariño? Este es un gran pueblo, ¿no lo crees? Me encanta. Estoy tan feliz de haber confesado el pasado de nuestro hijo años atrás. Siento que... No lo sé. Nuestras vidas son diferentes ahora, de alguna forma. Te amo. Y yo a ti. De hecho... Pequeño, ¿podrías darnos unos minutos? Mami y papi tienen algunas cosas que hacer arriba. Oh, pero qué travieso. ¿En verdad pensaste que podrías detener las cosas malas? ¿Quién ves que el caos siempre termina atrapándote? ¿Trataste de ser un héroe? ¿Por qué no liberaste un lado oscuro? Solo hay una verdad en esta vida nuevo. Sin importar cuánto intentes cambiar el pasado... Tu papá siempre terminará acogiéndose a tu mamá. todo eso sabemos todos entonces eso sería todo muy bien vatos antes de acabar con esto quiero ver algo yo no estarás intentando seguir ese camino o si ese camino lleva una tierra oscura y mi misteriosa en donde la gente desaparece y nunca más vuelves a saber de ellos si fuera tú no iría por ese camino por qué chingos no está haciendo un buen clima para estar en el jardín y listo nada a ver a ver canadá porque tengo que agarrar estas madres gatos hijos de puta que no se dejan agarrar canadá recuerda yucando dat en televisión y se acuerdan yo me acuerdo de acuerdo me encantó te acuerdas cuando canadá era como un antiguo juego de roles si yo me recuerdo la banda de stick of trucks donde íbamos a canadá y parecía así los juegos de 8 bits bienvenidos a canadá felicitaciones no puedes entrar hola vamos a estar no puede volver pero el lugar es asombroso sí ya sé ya se lo dije es un lugar increíble ya dijiste lo genial que es este lugar sí le dije que es súper genial miren lo mucho más asombroso que es aquí escuchaste eso amigo es un lugar asombroso no sabes de lo que te pierdes no sabe de lo que se pierde sí ya sé le acabo de decir eso ah ya se lo dijiste sí ya se lo dije ah está bien sigue con tu día amigo yo también hay un dlc no sale por mi centro de nadie vete dlc o dos no sé que es para la historia de sao par no sé si vive es un lugar asombroso todo está lindo y bonito lástima que no puedes entrar no sé si es para ir a canadá no sé no vas a entrar vete no manches si será que el siguiente dlc sea el centro de canadá ese muro no será ya saben quién pero los canadienses como que ah que México acá ahora les ponemos un muro nosotros hijos de puta muy bien canadá muy bien ay buena gente eso ha sido todo de sao par no sé cuándo voy a salir dlc de historia de este gran juegazo llamado retacuardia en peligro bueno pues ya saben la comentan favorita 7 vídeo de este juego a ver no sé cuándo voy a salir de lc pero ya saben se la lagan cuéntense mucho bye